El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de las Mujeres y con motivo de esa fecha, el Área Municipal de la Mujer y el Centro de Información de Albolote ya han programado una serie de actividades orientadas al colectivo femenino que se adelantarán al día 3 de marzo con una exposición de pintura y manualidades de mujeres en la Casa de la Cultura. Una de las novedades de este año es que la inauguración oficial de las jornadas, el 7 de marzo, se celebrará en la Plaza de España para captar más atención y más participantes en las actividades. Durante la misma se repartirán 400 globos de helio con el lema de las jornadas, haciendo camino hacia la igualdad, y contará con la presencia del alcalde Pablo García y la concejala de Igualdad Toñi Guerrero. Y este año vamos a dar comienzo en la Plaza del Ayuntamiento. Queríamos también darle más colorido y llamar la atención, como decimos, que es el Día Internacional de las Mujeres y queremos que se note en el municipio, que se note en el pueblo. Tras la presentación oficial, las participantes se trasladarán hasta la Casa de la Cultura para iniciar un tour de talleres, entre los que se encontrarán el de risoterapia o autoestima, un taller de Reiki y otros como el de baile zumba o el de sexualidad y menopausia. Completarán las actividades una obra de teatro el día 8 de marzo, charlas coloquio y una excursión cultural a la localidad de Zújar el 21 de marzo.